Amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Si un día me faltara No sé, no sé qué haría sin ti Si un día me faltara No sé, no sé qué haría sin ti Eres el aire que respiro Eres el agua que yo bebo Si un día me faltara Amor, amor, yo me muero por ti Si un día me faltara Amor, amor, yo me muero por ti Con todo mi amor para ti Ya tú sabes Amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Si un día me faltara No sé, no sé qué haría sin ti Si un día me faltara No sé, no sé qué haría sin ti Tu corazoncito solo para mí Mi corazoncito solo para ti Este mi amorcito solo para ti Los dos juntitos Hasta la muerte, mi amor ¡Vamos! Amorito de mi vida Siempre Con maravilla Curito guayay Amor, amor, Celci Crucero Mira que llegó nuestra amiga Carmen Navarro Y familia Entonces ahora sí ¡Vamos a santantear! Hasta las últimas consecuencias Amoroso ¡Pero! ¡Hasta que se molesten los vecinos! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ale duro! ¡No! ¡Siempre con los abrazos del amor! ¡Vamos, vamos! ¡Víctor Hugo Carhuacín! ¡Así, así! ¡Con elegancia! ¡Con elegancia! ¡Amor mío! ¡Juro por Dios! ¡Nunca! ¡Nunca te olvidaré!